El Instituto Nacional de Estadística cifra en 167 las viviendas que se han vendido en la provincia en el mes de septiembre, frente a las 128 del mes de agosto. Es decir, se produce un ligero incremento, de la misma forma que revela un incremento respecto a las 133 que se habían comercializado en septiembre del año pasado. Pese a estos datos, el sector inmobiliario está lejos de valores previos a la crisis. Es más, el volumen de transacciones apenas crece en relación a los años más duros de la crisis 2012 y 2013. Tampoco sigue la estela de otras provincias que están en niveles de ventas superiores. En el caso del último mes, se vuelve a acreditar que el sector vive prácticamente de la vivienda usada, ya que de las 167 transmitidas en septiembre, 134 son de segunda mano y únicamente 33 han sido nuevas. La carencia de un plan de urbanismo en la ciudad vuelve a lastrar las posibilidades de desarrollo de nuevos equipamientos. Tampoco la vivienda protegida, aquella que se construye para las personas con menos recursos, sigue en racha, ya que únicamente se vendieron cuatro en septiembre, las mismas que en agosto y cinco menos que en septiembre de 2017.